¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo este lindo maquillaje súper súper colorido. Lo hice todo prácticamente con esta paleta de NYX. Espero les guste muchísimo. Realmente son unas sombras muy bonitas. La mayoría de tonos son mate. Solamente tiene como 1, 2, 3, como 3 o 4 colores que tienen como un poquito de brillo. De resto todas son completamente mate. Se dejan difuminar muy bien. Solamente hay un pero y es que son un poco muy polvorosas. Entonces hacen que si no aplicamos bastante producto al difuminarlo lo que pasa es que se va como yendo el producto. Es como el único pero de resto me gusta muchísimo. También estuve utilizando esta base que me encanta. Bueno, estuve utilizando de labial este tono que es un tono muy nude porque realmente lo que quería era que tuviera, o sea, que el protagonista del maquillaje fueran los ojos. O sea, todas las sombras que apliqué en diferentes colores. Pero igual el tono que más llama la atención es este rosadito que construí. Entonces quería que el protagonista fueran los ojos pero igual devolverle un poquito como de rebote a ese tono. Entonces por eso apliqué este nude para complementarlo. Igual si ustedes quieren pueden utilizar también un tono azul o un tono rojo o bueno, el color que ustedes deseen. Igual aprovecho para responderle a Mariana Pareja que me pregunta, por acá les voy a poner el comentario que ella me dejó. Dice, soy pésima combinando el maquillaje con la ropa. Cuando es tan llamativo sería genial si das ideas. Estuvo chévere, vamos a ver cómo me va con el azul oscuro. El azul oscuro se debe trabajar, o sea, irlo poniendo de a poco primero e irlo construyendo y difuminando para que no quede entrada muy muy fuerte. Y con el tema de la combinación del maquillaje con la ropa, lo que yo a veces hago pues que puede servir como tipsito es que a veces cuando el maquillaje es muy muy llamativo intento poner tonos en la ropa, como tonos que se le asemejen. Por ejemplo, podría con este maquillaje utilizar un vestido, por ejemplo, amarillo un poco más quemado, un amarillo o también un tono como así parecido podría ser un vestido o utilizar, por ejemplo, un pantalón y una camisa que vaya complementaria al look o de cierta manera la vieja confiable o la vieja confiable siempre sería como utilizar ropa negra para que resalte muchísimo más el tema del maquillaje. Entonces serían como mis dos tipsitos para complementar el maquillaje con la ropa que estamos utilizando que sea de un tono o de la misma gama, no necesariamente tiene que ser el mismo color de el maquillaje pero sí como de la misma gama. Gracias por comentar, te mando un abrazo y un beso. Espero a todos les haya gustado este tutorial, déjenme saber qué otros videos les gustaría ver en este canal. Recuerden darle like, recuerden suscribirse y bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos con el video. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!